Pindal, capital maicera del Ecuador, tierra próspera, digna y noble, siendo un referente agropecuario, comercial y turístico en el sur del Ecuador, al conmemorar sus 33 años de cantonización. Multiagro Agroservicios Pindal, representado por Aníbal Homero y José David Ruiz Sánchez, extendemos un saludo sincero a los hombres y mujeres que forman parte de esta tierra prodigiosa e invitan a visitar nuestro moderno local con los mejores productos agrícolas. Multiagro Agroservicios Pindal, te ofrece los mejores productos en herbicidas, fungicidas, plaguicidas, insecticidas, bacterias, bioestimulantes, abonos fertilizantes y semillas de alta calidad certificadas. Fertiliza y bioestimula con nuestros productos estrella, Flows, Vigor Max, Vita Green y Cito Engol. También contamos con los mejores accesorios para la agricultura y afines, bombas de fumigar, comederos y bebederos para pollos. Además, productos veterinarios de las mejores marcas, vitaminas y antiparasitantes. Para asesoramiento técnico en campo, contáctenos al 099-714-476-5 o al 098-14-4577 con Aníbal Homero y José David Ruiz Sánchez. Estamos en el Cantón Pindal, Barrio 5 Esquinas, entre Daniel Ortiz y 9 de Octubre. Salida al amor, agricultura, el trabajo más importante de la tierra, multiagro, agroservicios Pindal, innovación agrícola.